La licenciada Yesenia Rodríguez Bautista, futura presidenta del DIP Municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo, el día de hoy, como todos los días anteriores de campaña, reiteró su gran compromiso que adquirirá con los sectores más vulnerables de la sociedad, como son mujeres, niños y adultos mayores, pues asegura que al verse beneficiada con las votaciones de este 18 de octubre por primera vez en el DIP Municipal se tendrá al frente a una persona preparada con principios, valores y el amor al servicio por la sociedad. Reiteró sus compromisos por traer al municipio talleres de aprendizaje dirigido a mujeres para que esas logren su empoderamiento, además de generar un ingreso extra en su familia y su independencia económica. Gracias por ver el video.